Entrada y salida de datos con Python Es importante para un programador definir los datos de entrada y el formato adecuado para ellos. Igualmente, es valioso saber cómo realizar cálculos y aplicar funciones predefinidas por Python, para generar unos resultados que deben ser entregados al usuario en un formato legible y claro. En este componente formativo, se explicará paso a paso cómo codificar la entrada y salida de datos, el uso de instrucciones secuenciales para manejo de constantes y variables y la aplicación de funciones definidas por el lenguaje. Además, se detallará el procedimiento para importar las librerías disponibles de Python con funciones de fecha, de números aleatorios y de matemáticas.